Hola, muy buenas, soy Jorge Pérez de Patax, hablo desde Madrid. Quiero mandar un saludo a la gente de Panamá, porque dentro de escasas semanas estamos volando para allá, para tocar unos cuantos conciertos, alrededor sobre todo del evento del Flamenco Festival el día 7 de mayo. Estamos aquí en Infinity Studios, que es donde hemos grabado el tributo a Michael Jackson que vamos a tocar por allí. Y nada, pues os animo a que estéis pendientes del Facebook y demás, porque pondremos las fechas, además de la del 7 de mayo, otras que vamos a tocar por allí por Panamá, y luego veremos para Costa Rica. Así que estamos aquí preparando y ultimando el repertorio para gozar con ustedes, así que no se lo pierdan. Un beso para allá, un beso para Anita Loinaz, que está entrenando para estar a tope también cuando nos juntemos. Y a gozar con Patax, y con Anita, y con la gente buena de Panamá. Un beso, nos vemos.